Ve, pero mira esta vez, llega penalti. Hay nadie que juega hoy. Ahorita la yo dime, oiga, el Real Madrid. ¿Quién? El equipo mío, papi. ¿El Real Madrid? Señor. Es que vos sos hincha del Real Madrid también. Claro, ¿quién dijo que uno solo es hincha de un equipo? ¿Cómo que no? ¿Uno sigue un solo color? Ya lo sé. La camisa. El mellín no es rojo. Esa camisa, vea, amigo, vea. ¿Por qué está moradito? ¿Hincha del Real Madrid? Y papi toda la vida. ¿A la Madrid? ¡A la Madrid, tío! ¡Joder! 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 ¡Joder es la boja suya! ¿Cómo que hincha el Real Madrid? Sin mí, vea, está siempre con la camisa, vea. Ah, de Cristiano Ronaldo. ¿Puedes ver el Motilight? No le dé rabia, papi. Porque a mí me da, usted no le da. A mí no vea, no. El pelo de carne que tiene usted, no le da, papi. ¿Pero tenés boletica del Bernabéu o Jotico ahí con Kaká? No, no. Con Zidane, no. No tengo miedo, pero es que me gusta el equipo normal. Es que usted no va al estadio y tiene el Medellín acá, y también el Medellín ya cambian esa firma, no la firma de jugadores. ¿Dónde está la firma del Tolosa? A ver, no. O de Caicedo. Ah, no, venía. O sea, que tu ídolo es... De tristeza. Es Zidane. Ya va a decir que es el Real Madrid. Ah, pero entonces usted es conocido. No, no. Fútbol Internacional. No soy hincha de ninguno. Ah. Ya se la va a dar a Capel de que esa es la historia. A usted le tocó ver el gol de Roberto Pérez. ¿Sí o no? En la final de la Champions. Rabioso mío. Yo tendría que ser Barca Medalli. Visca Medalli. Visca Medalli. Poder. Poder. ¿Sabes cómo va la OPC en Japón? Porque ya iba a haber final, Nacional-Real Madrid. Yo estaba contento. Estaban mis dos equipos allá. Los dos equipos. Atlético Nacional, Real Madrid jugando el Mundial de Clubes de Cambio Medellín. Ah, pero la final no. No pelea ni la Pony. ¿La final qué? ¿La final qué pasa? O sea. Ah, pero el rumbo final porque Nacional no pasó por un Taki. No, eso no se lo pasó. Sí pasó. Es que estoy confundido. Nacional en la final con Real Madrid. No se me puede armar. Nacional, Real Madrid. Usted está muy parado con el tema de Japón. Esa fileta que es tilda. No. Eso no pasa. Se siga atradando en lo suyo, mi. Papi, no. Hey. Mientras de Dios. Vamos a invitar a la marca de aquí. Pues se sabe. Pero nada que pase dos mil. No, papi. Nos fue. Unirredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredred